A ver, esto no cierra en carne, voy a tener que pillarlo con bridas, macho, yo es que no me explico. Déjalo, Paco, así mismo me voy para la feria. Así como te vas a ir, chiquilla, con todas las rajas del lojete fuera. Venga, mete barriga y aprieta glúteos, que ya está casi, a ver. Sepa, Dios, las crocletas que te comí esta noche, esa puta. Me comí una barra de pan con diez morcillas, Paco, que eres muy exagerado, tío. Encima la Janey viene para callar. Mira, a ver, ya está ahí. Pero, hombre, el carní, mira que te lo dije anoche, no comas más morrilla. Ya comiste cuatro sacacobos, tan grandes como el cojín del sofá de mi salón. ¿Ahora qué? Ahora que no hay quien abroche esto, Janey. Es que llevo dos días sin cagar, Paco, a ver si cago, ¿no? Venga, vamos allá para la feria, tía. ¿Qué está el kitchen esperando, no? Este es tú sola, Janey, que esta se queda en la casa. Que esto no abrocha, que no abrocha. Mira que voy a reventar aquí. Y el pez este que me huele la mano a palomino. Me cago en el copón. Ay, que me cago. Ay, Paco, ahora sí entra. Es que eres una mofeta troliana, ¿eh, carni? Muy chiquillo. Me voy sola para la feria. A tomar por culo. Vamos a dejar. Así. Vamos a dejar.